Astrid, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preparándote para una actividad intensa que va a comenzar en la jornada de hoy. ¿De qué se trata? Hoy miércoles a las 5 de la tarde hemos programado un taller de tamboreras. Es un taller de percusión solo para mujeres. La propuesta de por qué es para mujeres es porque no es solamente aprender una técnica de percusión, sino saber trabajar comunitariamente como tribus de mujeres, exponiendo todas las cosas que nos atraviesan en común. Y es un espacio sanador. Son talleres que se han multiplicado, se están haciendo en todo el mundo, generando espacios de comunidades de mujeres. Y desde ahí se está generando transformación en la sociedad, porque es la mirada de la mujer. Y unidas todas, ¿viste? Se transforma con la mirada amorosa, femenina. ¿Va a ser esta tarde a qué hora en el balneario? En el balneario municipal, en el Zoom, así que no vamos a tener frío. Es a las 5 de la tarde, la inscripción sale 150 pesos. Tendrían que inscribirse previamente o por Facebook o acá en la farmacia hasta las 12, porque necesitamos tener un listado. No obstante, la que quiera ir a las 5 de la tarde va directamente con ropa cómoda y un instrumento de percusión. No hace falta que tenga conocimiento previo. Lo va a dar Vivi Posebon, que es la misma... Artista. Que va a estar haciendo un show a beneficio el día jueves. Así que, bueno, es imperdible. Es una oportunidad para de Anfunes única. A ver la calidad artística que tiene Vivi. Ella, como artista, está pegando muchísimo en todo el país y en el mundo. Pero ya que venga con su tallera de Anfunes, yo, mujeres, les quiero decir que lo aprovechemos todas. Y no se van a atrepentir. De verdad que es una posibilidad, un mimo para cada una. Y un cable a tierra es una invitación a un shock de endorfinas, vamos a decir. Después me cuentan, pero de verdad... Que no dejen pasar la oportunidad. No, no, no. Es algo diferente a lo que han vivido. Es una vivencia, una experiencia innovadora con tambores que repercute directamente en el espíritu, la percusión. Y es una buena oportunidad por la altura del año en la que estamos, ¿no? Sí, es para desestresarse, oficinistas, docentes. Van a quedar cero kilómetros. Les invito, por favor, la inscripción es 150 pesos. Hoy a las 5 de la tarde, en punto, empezamos. Son 3 horitas, en el balneario, en el Zoom, encerrado, ropa cómoda y un instrumento de percusión. Y la que no tiene instrumento no se da problema. Vamos a conseguir.